Voy a probar, no, 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 voy a ganar, Granny 3, no sé muy bien de qué trata esto, pero hay muchos, no dispare, hay muchos unicornios, algo de castillo, no sé, pero esto me apareció y lo descargué, venga, empecemos esto, ¿cómo se verá el cocodrilo? Bueno, estamos en esta casa, ya, rápido, rápido, tan, 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 perfecto, acabamos de salir de la jaula, ya, Roberto, estoy empezando, te escucho, Slendrina, te escucho, ¿cómo caminas? O como flotas, no sé la verdad, gracias, Roberto, ¿Hola? Escucho cosas, eh, perdón, pero es que, no, me estoy poniendo un poco nervioso, a ver ya, vamos, vale, vale, vamos directo al cuarto de, 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 de segundo piso, uy, 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 espérate, Grandpa está durmiendo, dime que sí, dime que sí, no, ay, ¿por qué la puerta estaba abierta si no estaba durmiendo? Ok, vale, allá afuera está, sí, 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 dentro, 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 súbete arriba, sí, sí. Toma, Jesucristo bendito, para la miniatura, ya, ya tengo, mira que hermoso, perfecto, lo has hecho muy bien, lo has hecho increíble, quítate, ¿qué tal por aquí? Vale, ya está eso, vuelvo, vuelvo, oye, oye, y si matamos al cuervo y así no hacemos lo del tronco, ¿por qué no te pones a pensar en eso, Brashan? Vamos arriba, ¿sí? Vamos a matar al cuervo, no sé dónde coño está eslendrina, hasta ahora no la he visto y ya pasó un buen tiempo, no sé qué está haciendo, tal vez está, no sé, viendo la tele, ¿lo puedo matar? ¡Claro que sí, pinche cuervo! No, 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 tranquilos, tranquilos, tengo todo bajo control, no debería pasar nada malo, tiramos esto por acá. Vale, me llevo la escopeta, ahora sí vamos, despacito, despacito, ¿dónde está eslendrina? Despacito, ay, metí ruido, no pasa nada. El arma, el arma, la, 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 el coco que tenía, tenía, oh, perfecto, el coco tenía la llave de la, de la, de la, la llave de la, reza. ¡Ah! Vamos despacio, sí, vamos despacio, no me quiero emocionar porque... ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡No, no, no, fallé! ¡Pero qué manco que sos! Me apareces de la nada, pinche anciano guapo y sed. Hay un anciano muerto en el piso, pero no pasa nada, lo pisamos de paso y de paso lo escupimos. Yo no los busco, ellos me buscan. Nada por aquí, aquí, es increíble que no vea nada en esta casa. Hola, ¿cómo estás? Ok, otra cosa que no sé para qué es matar al cocodrilo. Chicos, estoy en mi mejor momento. Literalmente tengo la escopeta y quieren que... ¿Saben qué? Vamos a... ¡Ah! ¡No! ¡Hija de p***! No digas nada, no digas nada, tranquilo, 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 eso, tranquilo, tranquilo. Respira, respira. ¿Hola? Yo creo que lo estoy haciendo demasiado bien. Nada. Eh, nada. Escucho sus pasos. No sé, me da cosas, por ahí entro aquí, está justo detrás de eso. ¡Ah! ¡Puta madre, de verdad! Perdón, perdón, me he enojado un poquitito, estoy bien. Es que esta chica, tío, no para de aparecerme de la nada. Vamos arriba, aquí abajo no hay nada, ya revisen todos los cuartos. Cada cajón lo he abierto, vamos arriba. Eh, chicos, no es normal que no encuentre nada, por favor. Por favor, mira, literalmente acabo de buscar en toda la casa y no estoy encontrando nada. Solo he encontrado esta llave de acá que están viendo. Solo he encontrado en toda la casa, tío. Ahora que recuerdo. Vi una llave. A la antigua. No, ¿cómo que a la antigua? ¡No funciona! Vale, chicos, tengo una llave. Creo que es de este cuartito. No sé qué hay adentro. Esto es jugar con los sentimientos. Es que no hay nada en esta casa. No hay nada en esta casa. ¿Qué ves tú? ¿Hola? Chicos, ya fui al segundo piso, al tercero. Hasta el techo he subido. Si quieren puedo ir otra vez, pero tengo el riesgo de que Grandpa me salga de la nada y me dé con su fierrito. De hecho, ahí está durmiendo. Toma, buen hombre, te devuelvo tu arma. No, era broma. ¿Cómo te puedo dar esto? ¡Ay, no! Vale, perdón, perdón. Es que no sé, tío. No sé. Cuando me va bien en algo, siempre tengo que confiarme. Todos en nuestras vidas nos hemos confiado alguna vez. Vale, vamos a recuperar. No recuperar. Vamos por nuestro lanzapiedritas. No te rías. ¿La llave roja es para abrir esto? No creo, la verdad. ¿O sí? A ver, espérate. No sé si es para esto. No me jodas, en serio. Era para esto. ¡Hola! ¡Toc, toc! Pero estoy tratando de pensar. Estoy tratando de pensar. Lo único que puedo hacer es llevarme al pinche... ¡Oye, ¿qué pasó? ¡Hola, hola, hola! What the fuck? ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! Vamos por la resortera, ¿sí? Necesito algo para dormir. Y cuando estén durmiendo, recién voy a poder coger el oso y llevarlo arriba. Atrás de la casita. Como que atrás de la casita. ¡Ay! ¿Cómo no vi esto? Gracias. Vamos por acá. Por favor, dime que Grandpa no está en el segundo piso o el tercero. ¡Que esté durmiendo! ¡Dios, no! ¡No, no, no, espera! Estos tipos están en todas partes. ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡No, puta madre! De verdad. ¡Ay, no, no, no! Vale, ya tengo sangre. Está todo bien. Hay que recuperar la llave. ¿Qué es esta? Ven conmigo. Vamos despacio. ¡Curre, curre, curre, curre! ¡Dios, Grandpa! Estaba justo ahí. Se están besando boca abajo. ¿Pero qué es esto? Bien. ¡Oh, Dios, Jesucristo! Vale, vale, abrimos esto. Rápido, rápido, rápido. ¡Ya tengo la resortera! Oye, what the fuck? Granny tiene cabello. Coge la piedra. ¡Pero Teco es una pinche piedra! ¡Ay, joder, de verdad! Es que es complicado hasta para mí coger una... ¡Ahí está! Cogemos la piedrita. Ahora sí podemos hacer que estos dos vengan. Cogemos el oso. Ahora sí, venid. ¡Venid! Aquí os espero. ¿Cómo que no vienen? Espérate, espérate, espérate. Ok, ahí está, ahí está. Vale, ahí está Granny. ¿Dónde está, dónde está Grandpa? Grandpa, Grandpa, Grandpa. Tú no me interesas. ¡Oh, allá está Grandpa! Vale. Ven, 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 ven. ¡Toma! ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Qué choc! No tengo, no tengo balas. Necesito balas. Eh, eh, la madera. Pero, ¿dónde hay balas? Ya, tengo una bala. Dime que hay una bala. Dime que... ¡Ay, Jesucristo, gracias! Venid, venid. Ven, ven... No vengan. ¡Rápido! ¡Ay! Dos minutos, dos minutos, dos minutos. ¡No! No, 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 no. Dos minutos, dos minutos. ¡Corre! ¡Corre! Ya, tíralo ahí. Tíralo ahí. Perfecto, perfecto. Ahora baja abajo por la tabla. ¡La llave! ¡La llave! Llave primero, llave primero. Primero tabla, pero... Llave, 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 llave. Yo creo que aún falta un minuto. ¡Rápido, cae ahí! Tenemos... Oh, la rueda de la... ¿De qué era esto? Está bajando el puente. A ver, a ver. No creo, ¿verdad? ¿O sí? No, no, no. A ver. Perfecto. Bueno, acabamos de llegar a este lugar que... Justo tenía lo que necesitaba. Que es para abrir... Para... 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 Esto lo vamos a tirar por... ¿Por dónde está la casita? La casita está por aquí. Solo espero que... ¡No, no, no! Ay, ¿por qué cuando estoy tan cerca me pasan estas cosas? Vamos arriba, por favor. Porque necesitamos ver dónde cayó la cosita esa. Esa cosa es valiosa para escaparme. A ver. Despacito. Asómate despacito. ¡No! Ay, sí está en el... Ay, vale. Cayó abajo. Vale, bien, bien, bien. Vamos a hacerlo del osito. Ven conmigo. No, no, no. Primero tiramos el oso. Despacito. Despacito. Perfecto. Ponemos el oso acá. Y ahí podemos ver a Eslendrina. Mira, mira con su vestido. Qué hermosa se ve, coño. Es un demente. Y me está dando una chave que no sé muy bien para qué es esto. Chicos, ¿para qué es esto? Hola. Vamos a... Ay, Dios, casi la piso. Dios. Casi piso esa trampa. Pues no es para esto. Abajo. Abajo no hay nada. Mira, a ver, ya, venga, venga. Para los que no han visto aún abajo, os voy a mostrar, ¿vale? Les voy a mostrar. Y van a ver que no hay nada abajo. En esta versión no hay. Eso trato de decir. ¡No! ¡No! Última vida, ¿vale? Última. Última vida. Hay unos jarrones en la parte de arriba. Tengo que bajar esos jarrones y llenarlos con agua. Y traerlos justo acá. Y cuando esto... Bueno. Para abrir esto necesito la llave, ¿verdad? Ahí está el candado. Perfecto. Ahora esos jarrones que están en la parte de arriba, los tengo que bajar con la resortera. O con la escopeta. ¿La llave es para este candado 100%? ¿What? Necesitamos los jarrones. Y estoy seguro que adentro de esto está la tuerca o como se diga. Que hay que poner arriba. Y con ese pinche botón se abre las puertas y se escapa por la... Por el puente. ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Lo lograste! ¡Qué grande que eres! Piensa, piensa, piensa. Primero, primero, primero mátalos. Después ve por los jarrones. ¡Qué chot! Tenemos que bajar los jarrones. Aquí está uno. ¡Perfecto! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Toma! ¡Te disparé primero! ¡Te disparé primero! ¡Sos lento! ¿Me das tu escopeta? ¡No tiene balas tu escopeta! ¡Tu escopeta no tiene balas! ¡Tómala! Primero voy a traer su escopeta de grampa aquí arriba porque no quiero que la tenga él. ¡No te traves! ¡Por favor, estoy en mi mejor momento! A ver. Ahí está. ¿No te da miedo? ¿Cómo va a dar miedo esto? Mira qué bonito se ve esto. Parece un castillo de Disneylandia. Yo me siento como un niño de 10 años justo ahora. Cubierto de sangre, pero feliz. ¡Ah, no! Solo es grampa. Solo es grampa. Es un pinche anciano. Tú puedes... ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Cayó justo donde... Te quedas aquí. Ok. ¿Y el jarrón? Ahí está. ¡Vámonos! Llenamos esto de agua. Agua, agua, agua. Vale, vale. ¡No! ¿Qué pasa? A ver aquí. Ay, me estaba asustando ya. Dejamos la resortera aquí. ¡Adiós! ¡Ay, no! No, ¿por qué cuando dejo la resortera me apareces tú? ¡Sí, sí, 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 sí! Grampa, no se le va a bajar mucho abajo porque abajo no hay nada. Su mascota no existe acá. ¡Ay, Dios! Creo que ya. Rápido. Ay, espera. Ahorita que recuerdo tengo que subir al seguro piso. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Voy a hacer magia. Hola. ¿Qué tengo que hacer? No, me está dando algo, te lo juro. Esto lo llené de agua, chicos. Están llenos de agua. Lo pusiste al revés. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, por favor, no! No, es increíble, tío. Tan cerca que estuve. ¡Ay! ¡Ay, no! Por tan cerca que estuve en este pinche juego. ¿Cómo se ve el cocodrilo? ¡El cocodrilo es rosa! ¡What the fuck! ¡El cocodrilo es rosa, tío! ¡El cocodrilo es rosa! ¡Ay, no! 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 ¡Ay, no!